Pero pues en las situaciones con el Compa LifeRect desde Oxnard, California El Blackie dice más o menos, así, échale Compa Chris Por las calles de Oxnard me han de ver pasar Me la navego muy tranquilo, así es como me gusta andar Me aventé un tiempo en la prisión, así es Batallándola la vida pa' que me fuera mejor Adoro a mi chinita, también a mis carnales Por ellos yo doy la vida, no me importa que se acabe Aquí sigo adelante y no hay nadie en que me pare Y andamos a tiro, Compa Blackie Saludos al Compa Torta Siempre me verán con mi primo Stroller al tirón Nunca me he dejado abajo, sabes que cuento contigo Un don Julio setenta para enfiestarnos un rato Me toquen los chavalos que esta noche va pa' largo En la rama me paseo por todos lados, en bando Soy un hombre calmado, pero tampoco me raco En las buenas y en las malas, mis padres ahí estaban Le doy gracias a mis viejos, por los consejos que me dieron Se despide el Compa Peter, nos vemos hasta luego